Precisamente hoy la idea es trabajar algunas ideas de las sublevaciones latinoamericanas, de tal manera que, como habíamos dicho aquel principio jueves, hay como una tensión en pensar que los levantamientos de Latinoamérica tienen que ver centralmente con pensarnos con situaciones de opresión, castigos, martirios, y a veces la traducción que hacen, la difusión mediática de esos levantamientos tiene que ver siempre con que la visión se concentra solamente en la coyuntura puntual y no mirar la historia o las largas duraciones de los procesos que involucran a los actores. De tal manera que, por ejemplo, las sublevaciones en Latinoamérica tienen algunos elementos que lo hacen característicos de este terruño central que tiene como continente el componente originario de los pueblos originarios de una categoría social que no es mejor que los movimientos campesinos indígenas que frente a la presión de pagar impuestos a los criollos se producen distintas reacciones que hacen que tengan distintas características y que algunas veces estén coordinadas los levantamientos y otras veces sean levantamientos aislados. Hay algunos levantamientos que tienen que ver, por ejemplo, con los comuneros en Paraguay que en ese levantamiento de 1721 provocaron un cuestionamiento al régimen colonial que pudo, digamos, un poco cuestionar que hoy también pasa, por ejemplo, en el golpe de Estado que está atravesando este hermano país. De tal manera que los levantamientos que uno a veces encuentra aislados tienen un proceso histórico que no se acaba de un día para el otro sino que son procesos que permanentemente están abiertos, por lo menos en algunos intentos se los intenta ocultar o simplemente silenciar. En Venezuela tenemos procesos, en Quito, en Bolivia precisamente, en Chile, donde, por ejemplo, los pueblos criollos, algunos de los componentes criollos se distanciaban su herencia colonial de los pueblos originarios como si se siguen distanciando precisamente en no reconocer los procesos identitarios. De tal manera que los movimientos criollos, por ejemplo, siempre tuvieron cierto temor, pudor, resentimiento o algún augurio de no acercarse a las comunidades originarias como se sigue presenciando los diseñadores latinoamericanos aún. Y en ese sentido, el levantamiento de la rebelión de Tupac Amaru en 1741, precisamente, la más alta quizás es la de 1781 cuando Tupac Amaru comienza la fuerte protesta contra los abusos de las autoridades españoles más precisamente con los corregidores españoles frente a las situaciones profundas que tenía los pesos de los tributos o los impuestos, los diezmos, los sistemas de mitad minera que representaban las pesadas cargas, claro, para los pueblos originarios frente a las obligaciones de las comunidades ante el malestar social lo primero que se toma como medida es tratar de encontrar el enemigo en común y tratar de cercar lo más posible el horizonte de lucha. De tal manera se intentó encarrilar la situación pacíficamente con los primeros elementos de cualquier organización en este sentido de la originaria y frente a eso los estratos judiciales, las autoridades virreinales no perdieron cartas del asunto e inmediatamente comenzaron frente a las protestas la transformación desde entonces más profunda de los movimientos el castigo y la represión quizá la rebelión de Tupac Amaro represente uno de los primeros elementos del engrenaje anticolonial reivindicador y precursor de la justicia social en Latinoamérica que desde ese momento se puede reflejar frente a los abusos de los españoles frente a los abusos del sistema imperial frente al abuso del sistema colonial se puede encontrar distintos elementos que hacen a que la rebelión de Tupac Amaro sea uno de los antecedentes que pueda un poco reflejar la mirada de cómo los campesinos latinoamericanos hacen justicia o hacen presentar la voz ante un mundo que justamente lo que está haciendo es concentrar esa mirada como si fueran los nadie y en ese sentido y con eso hemos molestado bastante en manifestar que las distintas reformas que hacen los estados coloniales e imperiales como son las reformas burbónicas en sus adornos internos en sus intentos de emplear los tributos en sus estrategias económicas y militares en sus estrategias de exclusión en sus miradas de conquistar y adrementar y cercar la frontera ideológica interna han hecho que los campesinos se sigan manifestando y las reformas estaduales que han surgido durante todos los procesos latinoamericanos no solamente las burbónicas del siglo XVIII sino las reformas del siglo XIX que quizás sean las del siglo XIX han sido las reformas y los cambios estratégicos más fuertes contra las comunidades originarias y eso lleva como título las campañas del desierto en toda Latinoamérica campañas del desierto que durante el siglo XX se han actualizado se han actualizado con modelos que comúnmente se han englobado o escondido a través de la figura de los modelos agroexportadores que han intensificado su frontera su frontera productiva que han intensificado con sus ejércitos los modelos de extracción que han intensificado los modelos en las cuales la importación de mano obra inmigrante de mano obra campesina también de países europeos como han sido desde el siglo principios del siglo XX y fines del siglo XIX en Argentina han hecho que el avance hacia las comunidades originarias y la protesta que han generado a veces pacífica a veces silenciosa a veces con aguas ardientes a veces partiendo las aguas a veces siendo solamente defensiva a veces siendo coactiva han hecho que los movimientos campesinos comuneros se presenten hoy en Latinoamérica no como un baluarte escondido sino que vayan tomando escenografía en áreas de pensar quizás parámetros sociales que en Latinoamérica a veces se esconden en los privilegios de algunos pocos y eso el siglo XX ha sido quizás el siglo XX más corto pero quizás el siglo XX que ha demostrado que en Latinoamérica los movimientos de transformación política como diría un peruano que pensaba en en 1930 el señor Mariatti pensaba que en Latinoamérica sería imposible no analizar los procesos de transformación o sería imposible no pensar las rebeliones como la de Tupac Amaru como una contestación que no no tenga en cuenta en su motor en su motor central el problema de la tierra y quizás la rebelión de Tupac Amaru ponga en acento y como ponga en acento en las distintas rebeliones que van a surgir en Latinoamérica en sus diferentes estados de sublevación o en sus diferentes situaciones del contexto latinoamericano procesos que pongan en jaque el poder de los sistemas burgueses procesos que pongan en jaque el poder de los terratenientes procesos que pongan en jaque la construcción de los estados y en ese sentido y me parece que con esto podríamos solamente tirar una llave para seguir trabajando el próximo jueves los procesos de rebelión de Tupac Amaru los procesos de rebelión que se dan en el podríamos decir en todo el contexto latinoamericano son procesos de rebelión que permanentemente juegan a una instancia en las cuales los estados latinoamericanos con sus fuertes procesos de imposición de represión de cooptación de penetración ideológica no han entendido todavía y no volverán a entender y quizás nunca entiendan que los procesos o los propios antecesores de esta tierra son los que permanentemente en algún momento y constantemente se ven levantando o pelizando irán a decir ya basta irán a levantar la cabeza como hace algún tiempo atrás en México precisamente en 1994 dijeron ya basta y con eso nos vamos a quedar meted el próximo jueves acá por Rocampo y en algún principio esperanza o en algún meteorolandio que ande por ahí suelto